Grupo de Oro Presenta Hasta el próximo martes serán atendidos los pacientes del centro de salud mental debido a que el lugar que tienen previsto aún no se encuentra en condiciones por lo cual trabajan a marchas forzadas para dejarlo listo para la próxima semana El domicilio marcado con el número 131 de la calle Francisco Santiago Xicoténcatl en la colonia Chapultepec Norte será el lugar donde reciban a 50 personas que acuden diariamente a consulta ¿Pero no les dijeron a dónde? Sí, nos dieron la dirección ¿Dónde es? ¿Dónde les dieron? ¿Es un hospital o una clínica o una casa? Colonia Chapultepec Norte ¿Chapultepec Norte? ¿Qué número? 3 de... 131 Por su parte, el Secretario de Salud del Estado, Carlos Aranza, afirmó que el semisán es un tema muy delicado por lo que será comunicación social del gobierno del Estado quien emite información al respecto Si usted me lo permite, si gusta en el tema de semisán, si quiere hago un comentario final que sí también era, miren el asunto del semisán es un asunto muy delicado un asunto tan delicado que por instrucciones de nuestro señor gobernador toda información que ustedes los medios de comunicación requieran hacia su servidor y hacia cualquiera de los secretarios que formamos el gabinete del señor gobernador van a canalizarlo a través de su coordinación de información y de comunicación social Con imágenes de Julián Camacho e información de Juan Pacheco y Leopigildo González Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Leopigildo González